Con los compas andamos, los contras topamos Hágase pa' allá, no venga pa' acá Traca, 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 traca Ando en mi paloma, paseando con unas morras Una chira, dos mamonas, no cualquiera las atora Una verde que te hace mucho toser Una blanca del COVID te protege Otra ladra cuando quieres tú joder De mañana temprano en la calle patrullando Todos locos, nadie sano No te importa si nos miramos Dice tu mamá que no me quiere ver Pero tu papá quiere comprar de nuez Y si tú no estás conmigo No le voy yo a vender Y si tú no estás conmigo No le voy yo a vender Traca, traca, trán Traca, traca, trán Bueno, bueno Hola, buenos días Mi nombre es Deyanira Y marco de Compracel Para ofrecerle una promoción No sé si estará interesado Si, si, oiga Este, no vas que Deme un ratito Porque ando del marihuana Y mi perro me está hablando ka kaka kaka だから